Yo creo que la respuesta es bastante clara. Nosotros somos un éxito porque hemos sido un éxito de Kickstarter. Si no hubiésemos tenido esta ayuda de Kickstarter, no sé ni siquiera por dónde hubiésemos podido empezar, sinceramente. Crear videojuegos a veces genera mezclas muy extrañas. Combinar conceptos como Kickstarter y el folklore del sur de España puede sonar muy raro, pero es el camino que ha seguido uno de los videojuegos españoles con más proyección internacional en el momento, Blasphemous. La desarrolladora sevillana The Game Kitchen, responsable de la aventura de terror The Last Door, diseñó este juego de acción, violencia y plataformas con un objetivo claro, sorprender a los seguidores del género y a los nostálgicos que añoran la estética pixelar. Visitamos las oficinas de este pequeño estudio para conocer cómo se inició el proyecto y cuáles son los puntos de inspiración sobre los que se cimenta. Bienvenidos a nuestro viaje junto al penitente. Después de publicar la última temporada de Last Door, estuvimos trabajando en nuestro siguiente proyecto y una de las ideas era trabajar solamente en el arte para ver si así salían ideas interesantes. Y trabajando en solo el estilo pixel art empezó a salir una idea de un juego de plataformas tipo Castlevania o Ghosts and Goblins. Y también queríamos darle al juego un estilo más directo, no hacerlo tan de nicho como The Last Door y con un apartado gráfico más fácil de mover y de enseñar. Y de ahí surgieron Last Door. Bebe de inspiración de todo tipo, de muchas fuentes. Desde videojuegos arcade como Ghosts and Goblins o más de exploración y acción horizontal en 2D como es Castlevania. Y por otro lado, el estilo artístico bebe del folclore local o del sur de España relacionado con la religión y con la arquitectura y con el arte barroco, que están en muchas obras, desde edificios o cuadros de la época dorada del arte pictórico español. Y un poco de toda esa mezcla sale Blasphemous. Para conseguir sacar adelante el proyecto, The Game Kitchen se ha servido de una de las campañas de Kickstarter de videojuegos más exitosas en España. Buscaban 50.000 euros y consiguieron recaudar más de 300.000. Así es la experiencia de desarrollar un juego financiado por los propios jugadores. Creo que no, ni mucho menos. O sea, se tenía un plan muy concreto para lo que era conseguir la financiación mínima, que era los 50.000 euros. Decir mínima es una manera de minimizarlo, pero realmente 50.000 euros era un objetivo que muchos en el estudio no se pensaban que se podría conseguir. Y sin embargo, se rompieron todas las expectativas y se consiguió un 666% del objetivo que en principio estaba planteado. Entonces, había un plan muy concreto para ese primer objetivo de 50.000 euros. Lo que no sabíamos es que íbamos a romper esa cifra en las primeras 24 horas. Para eso no había plan. Yo soy el nuevo de esta empresa, realmente. Pero sí que sabía que la gente de Game Kitchen era conocida por la transparencia que tenía con respecto a su comunidad de jugadores. Entonces, una de las cosas que solemos hacer, bueno, ya lo hicimos, era parte de lo que prometimos en el Kickstarter, era abrir una vía de comunicación directa con la gente que ponía dinero en el proyecto. Una de las vías que utilizamos para comunicarnos con la gente que ha puesto dinero en el proyecto es el chat de Discord, en el cual hemos creado ciertos canales dependiendo del dinero que hayan puesto. Abrimos esa vía de comunicación extra para ciertos backers, en la cual pueden hablar directamente con nosotros y pueden interactuar con nosotros, pueden incluso participar en ciertas votaciones que les ponemos. Y todo eso ayuda, evidentemente, a redirigir el producto, pues, en una dirección que guste, sobre todo a la gente que ha puesto dinero en el proyecto y gente que ha creído en nosotros. Blasphemous es un juego de acción, pero también un universo donde la exploración será fundamental. Viajaremos con el penitente por escenarios que ocultarán secretos para invitarnos a explorar y en los que la violencia será siempre palpable. The Game Kitchen ha tomado puntos de inspiración obvios como la saga Castlevania en cuanto a estilo de juego y Dark Souls por dificultad, pero también se inspira en algún que otro juego que causará sorpresas, tanta como la que supone conseguir un éxito desarrollando en España. Es un poco de las dos cosas, pero también tiene otras cosas. Porque Castlevania, bueno, tanto Castlevania como Dark Souls son juegos muy influyentes, tanto para nosotros como yo creo que para la industria en general. Y nos hemos inspirado de esos dos juegos mucho, pero también de otros. También tiene influencia de Doom, aunque no lo parezca porque son géneros totalmente diferentes, pero cierto feeling de mezcla de gore con simbología satánica y tal, nos influenció mucho a la hora de decidir por dónde iban los tiros. Es que sucede una cosa curiosa con esto y es que la mayoría, no voy a decir que sea una regla ni mucho menos, pero la mayoría de los proyectos que han acabado decepcionando han sido proyectos que han sido promovidos por grandes empresas con publishers grandes detrás, no pequeñas empresas con pequeños proyectos que pintaban interesantes como podría ser Shovel Knight, por ejemplo, o no me acuerdo qué otros proyectos podría haber por ahí que más o menos... Bueno, Undertale incluso, ¿no? Si hablamos de decepciones, hablamos de Mighty No. 9, o a saber qué va a pasar con Shenmue, pero ya hay gente que le huele raro. Esperemos que no, evidentemente. No queremos que eso suceda. Pero son estas grandes empresas las que le están dando un poco mal nombre a la plataforma. Que sí, que después hay proyectos que no salen porque hay gente que no tiene experiencia detrás y termina pifiándola, ¿no? Pero yo diría que sí que es cierto que tenemos ahora mismo una regresión y que el Kickstarter no está funcionando tan bien como al principio, pero porque ahora es cuando se están viendo los resultados de esos primeros proyectos. Entonces, bueno, hay gente que sigue confiando y los proyectos seguirán saliendo y la gente seguirá teniendo la opción de dar dinero a lo que le interese o no. Hombre, no estoy muy puesto en esos temas. A mí el tema burocrático, mientras más leo mejor, porque yo soy diseñador y me dedico a la parte creativa. Pero sí es cierto que, por ejemplo, viniendo de Alemania, muchos de los que dejaron Jagger Development se embarcaron en la aventura indie y la mayoría de ellos pues tiraron de subvenciones que estaban ahí ya pre-planteadas para la gente como ellos, que vienen a querer desarrollar videojuegos de forma indie, sin depender de un publisher y tal, y es una ayuda que está ahí esperándolos. Entonces, cosas como esas no tenemos aquí en España. Una ayuda dedicada directamente al videojuego. Bueno, creo recordar que había algo por ahí, pero no se repartió bien, que yo sepa. Ahora sí que es cierto que existen más modelos de negocio. No es simplemente hacer un videojuego y venderlo y punto, sino que tienes muchas maneras de vender ese videojuego en diferentes estados y cada uno de esos estados tiene un nombre. Y fraccionar el juego de diferentes maneras tiene también otros nombres. Puedes casi terminarlo y después vender DLCs. Puedes empezarlo un poquito y venderlo como Early Access. Entonces, es una etapa mejor para el desarrollador, pero una etapa muy confusa para el consumidor. No te sabría yo decir si esto es a mejor o a peor, no lo sé, pero la industria tiende a evolucionar en la dirección que el dinero manda. Así que esta es la dirección que hemos tomado. La industria del orcio digital evoluciona para bien o para mal. Y aunque a veces algunas de esas evoluciones levanten polémica, otras permiten que proyectos como Blasemur salgan adelante con la ayuda de los propios jugadores. Todavía falta bastante para que se produzca su lanzamiento en consolas y PC. La fecha prevista por el estudio es marzo de 2019, así que toca armarse de paciencia para poder conocer cómo termina este desarrollo español tan artesano. Hasta entonces, no nos queda otra que seguir los pasos del penitente en esta particular cruzada contra las bestias oscuras.